Germín Valdés Domínguez, seis meses de arresto mayor. José Julián Martín Pérez, seis años de presidio con trabajo forzado. José Julián Martín Pérez, seis años de presidio con trabajo forzado. Veo a mi hijo hoy, con los peores criminales, arrastrando un billete. Y no pudiendo resistir tamaño a la gracia, y confiando en el clemente corazón de usted. Es por lo que me atrevo a suplicar a vuestra excelencia, se sirve indultar a mi desgraciado hijo. Señora, el capitán General no puede recibirla hoy por un imprevisto. Realmente lo sentimos. Nosotros lo avisaremos nuevamente. Las estrellas se esconden. Estoy temblando. Yo, también yo, pero no tengo miedo. José Julián Martín, visita. El capitán General puede recibirla. Pero rápido, debe marcharse de inmediato. Mi mamá. Y mis hermanos. Bien. La chata... Embarazada. Embarazada. Madre... Escribí una carta al capitán General para que intercede. Por favor, excelencia. Mis hijas y yo le pedimos de rodillas clemencia por mi niño, excelentísimo señor. Levántese, por favor. Conozco el caso de su hijo... Martín. Pero no creo que pueda ser mucho, señora. Fue un consejo de guerra y las sentencias son irrevocables. De todas formas, atendiendo a su corta edad... Quizás... Saberino. Vamos a informarnos sobre esa posibilidad. Bien. Pero no está en mi jurisdicción, señora. Lo siento mucho, pero no puedo prometerle nada. Es un niño, señor. Tenga piedad de él. Tu mamá te hizo estas almohadillas. Déjame ponerte. Pero ¿cómo son capaces de hacer esto? ¿Cómo es posible que te te caigas? Levántese, papá. Levántese, no es nada. ¡Arriba, vamos! ¡Se acabó la bolsita! ¡A trabajar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó de caos! ¡Vamos! ¡Fueganse! Toma los almohadillas. Toma los almohadillas. Toma los almohadillas. Toma los almohadillas. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.